la contaminación del agua es un problema que nos afecta a todos mucho gusto mi nombre es jorge lee sánchez escobar yo soy estudiante del doctorado en ciencias de ingeniería química en la universidad michoacana de san nicolas hidalgo les hablaré sobre uno de los contaminantes que está tomando relevancia a nivel mundial que es el glifosato este pues es un herbicida utilizado para eliminar plantas como malezas se ha utilizado mucho en lo que es la agricultura sin embargo pues este compuesto se considera peligroso debido a los altos niveles de toxicidad y problemas de salud que puede llegar a causar el problema con este o químico realmente comienza cuando empieza a tener contacto con el agua profunda ya sea del río o también de lo que son los ríos superficiales al ser aplicado antes de las lluvias intensas o por una mala práctica de trabajo es por ello que estamos buscando alternativas que nos permitan degradar este tipo de compuestos y en estos momentos estamos trabajando con un proyecto para la degradación del glifosato pero por medio de lo que es la fotocatálisis este pues es un proceso químico que se produce cuando algún tipo de luz interactúa con lo que es un catalizador generando una reacción que de grada el glifosato a productos que sea al menos dañinos que éste la intención de este proyecto es la de reducir el daño para animales y humanos reduciéndolo como un contaminante universidad michoacana de san nicolás vijaigo 106 años de su fundación